Blackpink no pudo salvar a YG, pues si no son Jesucristo, te están comiendo el mandado vieja bruta Así es señora, fíjate lo que están haciendo las demás agencias Y si sigues teniendo las porquerías que haces con tu tienda, que lanzas o que mandas los productos hasta que se te antoja No mami, así no dan ganas de comprarte tus cosas A ver métanse la cabeza señoras agencias, el K-pop ya no solo es para Corea Ni para China, ni para Japón, el K-pop ya es para el mundo Anioseyo chingus, como están el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Si, traigo la misma playera y que comadres, estoy grabando el mismo día que el video anterior, así que pues ni modo Oigan, como creen que la YG Entertainment y la SM Entertainment ya no son parte de las Big 3 de Corea del Sur Las acaban de bajar de nivel La bolsa de valores de Corea, hermanas, ya no considera a SM Entertainment y a YG Entertainment como empresas líderes dentro del mundo del entretenimiento Ya no las consideran como empresas de primera línea y las degradaron a empresas pues ahí, medianitas Yo no quiero ser malvada pero la YG Entertainment yo traigo un pedo con esa señora Nada más yo te digo porque todavía no me manda mis álbumes de la Rose Que por cierto ya estoy a punto de grabarles ese video Vamos a estar hablando justamente de todo esto que Korea Exchange dio a conocer pues algunos cambios que hicieron en la clasificación para SM Entertainment y para YG Entertainment Vamos a estar hablando bastante de SM Entertainment porque vamos a hablar acerca de la asociación que ha hecho SM Entertainment con un canal de televisión dentro de Estados Unidos Para producir un programa musical de supervivencia y sacar al próximo grupo de K-Pop estadounidense Pero con mano coreana Vamos a hablar también acerca de que una de las productoras más grandes de Corea que se encarga de producir programas para Mnet de supervivencia musical Va a aliarse con HBO Max y va a aliarse con Endemol Shine para Latinoamérica En busca de la creación de un reality show de competición al estilo coreano para pues hacer debutar al primer grupo latinoamericano de K-Pop Y vamos a hablar acerca de lo que sucede dentro de Kingdom porque uno de los bailarines dio positivo a la maldita Si ustedes se quieren enterar de todo esto quédense conmigo en este video porque ya saben que aquí por chisme no se para hermanas Hermanas aquí les dejo los saludos del día de hoy recuerden que para que les mande saluditos en un video pues me tienen que seguir en mi Instagram Y también estar al pendiente de los envivos que hago por ahí Estos son los reporteros de oro de esta semana los reporteros de oro de la chisma coreana No olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Oigan hermanas y también si les sale algún anuncio en este video no sean culeras Veanlo completo no lo quiten porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con el chisme coreano Suscríbanse mucho hermanos quiero llegar al millón Ahorita en el video anterior estábamos viendo cuantos números tienen los tiktokers Que bárbara en la vida va uno a poder llegar a esos números de 30 millones de seguidores en tiktok No hombre yo apenas ni a los 100 mil llego en tiktok Y aquí en la youtube en instagram todavía no tengo ni 100 mil ni a 60 mil llego Y aquí en youtube ni medio millón Oiga señor productor como le vamos a hacer Ay no ya vamos a dejar el changarro yo creo Hermanas pues vamos a comenzar con esto que dio a conocer Korea Exchange Que es la bolsa de valores dentro de Corea del Sur Porque esta semana anunció algunos cambios que hicieron en la clasificación Para SM Entertainment y para YG Entertainment Que son dos de las más grandes empresas del entretenimiento en Corea SM Entertainment, YG Entertainment y JWP Entertainment son consideradas las Big 3 de Corea del Sur Que quiere decir esto de las Big 3 Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado este término Muchos otros seguramente no lo han escuchado Pero las Big 3 son las 3 agencias más poderosas del mundo del entretenimiento No son las empresas más poderosas de Corea No se me confundan Porque las empresas más poderosas de Corea Pues son otras como Samsung, como LG, como empresas automotrices Que distribuyen a nivel mundial Aquí nos referimos únicamente a las empresas dentro del mundo del entretenimiento De la producción de entretenimiento Específicamente en el K-Pop En el K-Pop existen las Big 3 Que son estas 3 agencias Y que por mucho tiempo Fueron las únicas agencias Que dominaban el mercado del K-Pop a nivel internacional Hasta hace un par de meses atrás Que con la expansión del K-Pop Y la llegada de nuevas agencias Como Big Hit Entertainment Y como Cube Entertainment Y como otras pequeñas agencias Que empezaron a crecer demasiado La clasificación de las Big 3 Empezaron a correr riesgos Principalmente dos de ellas SM Entertainment Y YG Entertainment SM Entertainment Yo ya les he dicho en varias ocasiones Que mi comadre se había estado durmiendo En sus laureles Porque sus grandes grupos Que la llevaron a la fama Ya no estaban promocionando Pero Pues ya no es la misma presencia Que tenía anteriormente Con sus anteriores grupos Porque Pues dejó de ser líder En la música Eso es por un lado Esto No influye tanto En lo que dijo La esta señora Korea Exchange Porque esta se encarga únicamente De las dineros A ella no le interesa Si promocionan o no sus grupos Si sacan o no álbumes Mientras Los activos Y haya ganancias Esta Korea Exchange Eso es lo que evalúa A ella no le interesa lo demás A ella evalúa Los dineros Y entonces SM Entertainment Yo ya les había dicho Que desde la perspectiva De los fans Y desde la perspectiva musical Hace un buen ratote Que SM Entertainment Dejó de ser líder Dentro de la música Porque otras agencias Más pequeñas Estaban innovando mucho Estaban siendo tendencia Como por ejemplo Big Hit Entertainment Que ahora es Hype Corporation Que empezó a crecer demasiado Estas agencias Llegó a Pay Entertainment También empezó A crecer demasiado Y a hacer tendencia A sacar grupos Como de que A estar vigente Y a innovar en sus sonidos También YG Entertainment Como que por ahí Andaba haciendo lo suyito Pero YG Entertainment De cierta manera Comparte Eso mismo Con SM Entertainment Porque pues Los grandes grupos Que eran 21 y Big Bang Pues que eran Sus dos grupos Los principales Y sus dos grupos Top Pues dejaron de promocionar Llega Blackpink Llegan los Treasure Llega Winer Y llega Icon Pero al inicio Estos grupos No podían compensar La popularidad Y sobre todo Las grandes ganancias Que dejaban Los otros grupos Actualmente Blackpink Icon Y Winer Y los solistas De YG Entertainment Son los que se encargan De sacar a flote A esta agencia Pero Además De que YG Entertainment Si tiene grupos Que están promocionando Y si tiene grupos Que están siendo tendencia Y que están innovando Y que están sonando Y que están dominando La industria del K-Pop Y en el caso de Blackpink La industria A nivel internacional Hay un pequeño factor Que no le ayuda Para nada A la YG Entertainment Que son todos Los pedos En los que Ha estado involucrada Desde Los integrantes De Big Bang Las integrantes De Twenty One Y después Todo lo que pasó Con el anterior CEO De la YG Entertainment Que era El Yang Hyun Sook Recordemos que Ese fue 2018 2019 Y parte de 2020 Fueron los 3 peores Años para la agencia Porque se vieron Involucrados En una serie de cambios En una serie de escándalos Que dejó fracturada No solamente La imagen De la agencia Sino también Las finanzas De YG Entertainment Y todo esto Todos esos escándalos Y todas esas Cosas que ha sufrido YG Entertainment Muestran las consecuencias Hasta este año Cuando Pues Korea Exchange Da su informe De que pues SM Entertainment Y YG Entertainment Ya no son agencias De primera línea ¿Qué quiere decir esto? Que pues Para la bolsa coreana De valores Tienen ciertos Requerimientos Que cada una De las empresas Debe de cumplir Para estar dentro De sus clasificaciones Korea Exchange Tiene 3 clasificaciones Que son Empresas de primera línea Empresas de riesgo Y empresas medianas SM Entertainment Y YG Entertainment Fueron degradadas Hasta empresas medianas ¿Qué hace la diferencia Entre estas 3 clasificaciones? Para empezar Las de primera línea Son empresas Ya establecidas Que tienen un gran poder Adquisitivo Que tienen muchísima Infraestructura Y que tienen mucho dinero Que tienen gran patrimonio neto Que tienen grandes ganancias Anuales O sea Aquí tiene que ver Mucho el dinero Que generan anualmente Las de primera línea Son empresas Que ya están establecidas Y que tienen Grandes cantidades De ganancias Las empresas de riesgo Son empresas Potencialmente En crecimiento Que son empresas Que son todavía pequeñas Pero Que han cobrado Mucha relevancia Y que tienen Un crecimiento Exponencial Y que las podría llevar En poco tiempo A convertirse En empresas De primera línea Y luego vienen Las empresas medianas Que las empresas medianas Son empresas Pues que Ahí están Generan Grandes cantidades De ganancias Tienen mucho patrimonio Ya tienen Ya tienen Mucho tiempo establecidas Mucho tiempo de creación Pero Pues que no logran Llegar A la cima De todas las empresas Que son las empresas De primera línea SM Entertainment Fue nombrada Empresa de primera línea Desde el año 2008 Y desde 2008 Gracias a todos los logros Que estaban teniendo Sus grupos Porque durante 2008 Girls Generation Super Junior TVXQ Y todos esos grupos Que ya existían Y que algunos Ya no estaban promocionando Pero Que habían dejado Un legado Grandísimo Para la agencia Habían logrado Convertir A SM Entertainment En una de las Agencias En una de las Empresas De primera línea Y en el caso De YG Entertainment YG Entertainment Había sido nombrada Empresa de primera línea Durante el año 2013 Y es la primera vez Que ambas agencias Desde aquellos años Caen de esta Clasificación Esto de cierta manera No tiene nada que ver Con que sean Big 3 O no sean Big 3 Esto tiene que ver Más con la clasificación Que tienen dentro Del mercado de valores De Corea del Sur Es decir En cuanto se cotizan Cuanta ganancia Están generando Según Por lo que Han dicho Porque mucha gente Como de que por allá Andaba confundida Y no andaba entendiendo Igual yo no entiendo mucho Yo nada más Les estoy platicando Lo que pude leer Pero aparentemente Estas agencias SM y YG Cumplen con 3 de los parámetros Que da la bolsa De valores de Corea Para poder ser nombradas Como agencias De primera línea Como empresas De primera línea Pero en uno De los parámetros Que es uno De los más importantes No logran cumplirlo Que es el tema De las ganancias Que tienen anualmente El patrimonio Que tiene YG Entertainment Y SM Entertainment Es 12 veces Más grande De lo que estipula La bolsa de valores Para poder pertenecer A las empresas De primera línea El rendimiento Promedio Sobre su capital También Es duplica Triplica O quintiplica Todo lo que pide Como base Esta bolsa de valores Pero en el caso De las ganancias Es ahí donde Pues decayeron Muchísimo Según por lo que Se ha informado SM y YG Entertainment En vez de tener Ganancias Durante el año pasado Tuvieron pérdidas Y ahí fue Donde se los chingaron Y se las dejaron ir Y entonces dijeron Pues no mami Si aquí lo que se busca Es crecer No ir en picada ¿De qué te sirve Tener mucho patrimonio? Pero pues no estás vendiendo No estás generando ganancias Y los La gente Que conoce De economía La gente Que le sabe A todo esto Ha opinado Que YG Entertainment Ah porque YG Entertainment Es la única De las Big 3 Que sigue conservando Su clasificación De una empresa De primer nivel Y ahí empezaron A hacer las comparaciones De que Porque YG Entertainment Si lograba todavía Mantener Ese Esa clasificación Y las otras dos No Y según lo que Han revelado Los Los conocedores Del mercado económico Que una de las Principales desventajas De estas dos agencias Es por la cantidad De subsidiarias Que tienen La cantidad de negocios En las que tienen Dinero invertido Porque durante el año pasado Debido a la maldita Muchos negocios Tuvieron muchas perdidas Y muchos de esos negocios Que tuvieron perdidas Y esos números negativos Fueron los que impactaron No necesariamente Ha habido perdidas En el tema de la música Si nos recuerden Que aquí estamos hablando De toda la corporación De toda SM Entertainment Y SM Entertainment No solamente Se especializa en música SM Entertainment Tiene negocios Desde supermercados Alimentos Ropa Entretenimiento No solamente De la música SM Entertainment Tiene hermanas Una cantidad enorme De negocios Y por su lado YG Entertainment Lo mismo Entonces Las perdidas Que reflejan Y la decreción Que tuvieron En sus dividendos En las ganancias De 2020 No necesariamente Son solo De la música Posiblemente En la música Les haya ido Muy bien Pero No les sirve De nada Haber tenido ganancias En la música Casi en todos Los demás negocios Tuvieron Pérdidas Entonces Esas pérdidas De todas Las subsidiarias Que tienen Son las que Impactaron Directamente En la clasificación Ahora Esto que significa Pues realmente El problema El problema Para las agencias Es En el tema De sus dineros En el tema De Esto no tiene Nada que ver Con que Si van a sacar Con Vex O no va a sacar Con Vex No tiene nada Que ver Con el tema De los grupos De K-Pop Tienen más Que ver Con el tema De sus accionistas Con la pérdida De dinero Que tuvieron Sus accionistas Y que posiblemente Sus acciones No se vayan A cotizar En el mismo precio Esto si impacta Pero más A sus acciones Ahora por ahí Muchos andaban Involucrando A Hype Entertainment Muchos dicen Que es el Karma Recordemos también Que estas agencias De K-Pop Ya tienen toda Una historia Recordemos que Estas agencias Han tenido problemas En el pasado Se han vuelto a recuperar Entonces Tanto como Karma Yo no lo veo Es simplemente Que sus negocios Pues simplemente No les fue bien Hay años buenos Y años no tan buenos Pero Esto No es necesariamente En el tema De la música El hecho de que Hayan bajado De clasificación No tienen nada Que ver Con que si las Blackpink Promocionan o no Porque por ahí Vi mucho comentario Que le estaban Lloviendo a las Blackpink Acuérdense que las Blackpink Son un grupo Que producen música Ellas no deciden Sobre Si La agencia Va a invertir dinero En otros productos O en otros negocios Ellas no deciden Ellas son un grupo musical Ellas lanzan música Y vendieron un chingo Y ni modo Porque por ahí Vi mucha gente Tirándole hate A mis comadres De Blackpink Que Como tirándole hate Al fandom Diciendo Ay el fandom Presume tanto A Blackpink Y Blackpink No pudo salvar A YG Pues si no son Jesucristo Ellas no tienen Nada que ver En este pedo Y no me No me andan Insultando A nadie Esto nada Tiene que ver Con Si son Big 3 O no Estas agencias Siguen siendo Big 3 Siempre Simplemente Por el hecho De la cantidad De grupos Recordemos También esto Hay que aclararlo Se les llama Big 3 Dentro del entretenimiento Por la cantidad De grupos Y por el alcance Mundial Que pueden tener Los grupos Que lanzan Siempre todos Los grupos De YG Entertainment Y de SM Entertainment Y de JWP Entertainment Han tenido Exposición mundial Desde el inicio O sea Se les llama Big 3 Por la cantidad De negocios En las que están metidos Porque te encuentras A estas agencias Y a sus grupos Hasta en la sopa Y entonces Todas las agencias Aspiran llegar A ser una Big 3 Dentro de Corea Ahora También hay que mencionar Que High Corporation Desde hace mucho Superó a las Big 3 O sea High Corporation Ni siquiera Era su tirada Llegar a las Big 3 La tirada De High Corporation De Big Hit YG Entertainment Desde el inicio Fue posicionarse A nivel mundial Esa señora Ni siquiera juega En ese terreno A esa señora No la cuenten Dentro de las Big 3 Porque a ella No le interesa Ser de las Big 3 A ella le interesa Posicionarse Como un Como una corporación A nivel mundial Como un Samsung A ella le interesa Eso A ella no le interesa Ser parte de las Big 3 Ni nada Por eso es que La High Corporation Se diversificó Tanto en sus negocios Lo único que yo Les puedo decir ahorita Es que Pues a mis comadres Pues me las bajaron De categoría Y pues ni modo Que le van a hacer También Mamitas chulas Esto es en serio Para que señora SMJMEN Y YGJMEN No se me duerman Talole Tal Talole Talole What? No puedo ni hablar Talole Talole Talachele Trabájale duro Pues Mami Ponte a trabajar Saca música Te están comiendo El mandado Vieja Tu Señora SMJMEN Déjame Aquí Si mucha diversificación Si quieres venir A Estados Unidos Que muchos grupos En inglés Si mami Haz eso Pero también Atiende a tus fans Porque no los estás Atendiendo No tenemos grupo musical De tu agencia Las ESPA Si Pero a mis comadres Hasta cuando Les vas a dar un comeback Tres meses después De que debutaron Nomás Tres meses después Fíjate lo que están haciendo Las otras agencias Thrive Debutó en enero Y ya va a sacar Nueva canción Esto es rápido Porque la música Ahorita es rápida Señora Ya no Ya Entiende Ya pasó el tiempo En la que los fans Esperaban Un año Para ver un nuevo Lanzamiento No Ahorita lo que queremos Es música Para que no Se nos olvide Tu grupo Otro poquito Y no lanzabas Nuevo comeback De la ESPA Y se nos iba a olvidar Así es señora Fíjate lo que están haciendo Las demás agencias Las Mamamo Las Mamamo Hicieron tres lanzamientos El año pasado Y tú A Red Velvet No me le haces Una canción Desde hace como Dos años No seas Cula Lo sexo Las generación De niñas Mira Si tuvieras A tus fandoms Tú tienes Un ch*** Gente Y lo viste En tu chingado Concierto Que diste 57 millones De personas Simultáneas Pero No trabajas No te pones Busa Caperuza Perdóname Perdóname Si te hablamos Así fuerte Pero ya Señora Ya pasó Y también esto va para la YG Entertainment Ya pasó señoras Ustedes fueron reinas Tuvieron a los fans A sus pies Y los trataron como calzón Nos hicieron como calzón de p*** Nos traían de acá para allá Nos lanzaban canciones Cada que querían Mami Ahorita la cosa es muy diferente La industria es muy diferente Quien manda son los fans ¿Por qué crees que BTS lanza Dos álbumes al año Y otros singles intermedios ¿Por qué crees que las G3 en el año pasado Lanzaron tres canciones? Mami A trabajar A trabajar A sacar nueva música ¿De qué nos sirve que tengas a siete grupos ahí Pero los tienes guardados? Oye Pues si no son muñequitos de colección A Miss Girls Generation Esas señoras Mira El mercado de nostalgia Para el K-Pop Ya viene de regreso No seas b***o Las dos Señora YGNJMN Ya lo hiciste una vez Desintegraste a las 21 Hubieras aguardado Porque viene de regreso El mercado de nostalgia El mercado de nostalgia Dentro del K-Pop Viene apenas ¿Y qué va a pasar? Que todos los que conocieron La segunda generación de K-Pop En un par de años ¡Claro que van a querer volverlas a escuchar! Pero no le estás dando promoción a tus grupos ¿Por qué crees que Super Junior No deja de trabajar? Justamente para renovarse Pero la señora se duerme en sus laureles Y entonces todos los grupos Por eso les pasa lo que les pasa Ahí está Los fans están hablando Los fans Si tú no lanzas música Pues ¿Qué crees? Que me voy aquí a quedar esperando A ver a qué horas a la señora Se le Se le Hinchan las sentaderas Para lanzar una nueva canción ¡No mami! Mientras tú Te tardas dos años Para sacar una canción Un álbum Hay como 30 grupos De K-Pop nuevos Con nueva música Con Música innovadora Que me dan toda la put*** Y pues ahí ya estás perdiendo Tu mercado mami Ahí lo estás perdiendo Ahora También Podrás tener a las Blackpink Pero si sigues con esta estrategia De lanzar música Cada que te acuerdas Todos los seguidores Y todos los fans Que ya ganan hasta nivel internacional Que no necesariamente Son fans del K-Pop Las fanáticas del K-Pop Te vamos a esperar a las Blackpink Pero la gente de allá afuera Que no le gusta el K-Pop Pero que sí les gusta Blackpink Ni creas que te van a esperar Los dos años Que nosotras como estúpidas Te esperamos Y si sigues teniendo las porquerías Que haces con tu tienda Que lanzas O que mandas los productos Hasta que se te antoja No mami Así no dan ganas De comprarte tus cosas Si tus cosas Las mandarás luego Luego Aunque estuvieran carísimas De París Créeme que el servicio Al cliente La atención En los envíos Es lo primordial De nada me sirve Que vendas mil cosas Pero me los envías Cada año Cada tres, cuatro meses Pues así ni ganas Te dan de comprar Mejor me compro otra cosa Mejor me compro unos chicles Mejor le pago al Mayate Para ver si me viene A hacer cosquillas Aunque sea Como la SMTGM Y la YG se confían Ay Los fans nos van a esperar Cada que lancemos No mamita No Ni Ni se te ocurra Porque te digo Hay otros treinta grupos De K-Pop Que están promocionando Allá afuera Y que están Haciendo cosas nuevas Ahí están las Drive Y ustedes fans Señoras K-Popers No me van a dejar mentir Cuantos grupos Cuantos lanzamientos Hicieron los grupos De K-Pop El año pasado Y que son grupos Que están sonando Porque la estrategia Del K-Pop Ya no es la misma Es que estas señoras Se quedaron Con sus ideas De hace un par de años El K-Pop Ya está evolucionando Al ritmo De la industria musical Mundial Eso es lo que no entienden Estas agencias Es lo que no entiende La SMTGM A mi me enoja mucho SMTGM Porque es de mis agencias Favoritas Porque me gusta La música que lanzan Pero si no innovan En sonidos nuevos Si me traes Los mismos sonidos De hace Cinco años Si me tienes Trayendo Los mismos sonidos De Desde siempre Pues claro Que me va a dar Flojero escuchar A tus grupos Porque no innovas En tus sonidos Cambia a tus compositores A tus arreglistas A tus productores Que escuchen Lo que están sonando Porque crees Que la Shunga Es tan popular Porque es tendencia Porque la Sunmi Porque están escuchando Lo que suena En el mundo Allá afuera Porque ya A ver Métanse la cabeza Señoras agencias El K-Pop Ya no solo es para Corea Ni para China Ni para Japón El K-Pop Ya es para el mundo Claro que si me das Un grupo con Con sonido latino Pero cantado en coreano Mi fantasía Ahí está la Shunga Con Demente Los Super Juniors Con lo siento Los Monsta X Pero si sigues clavada Pensando que el K-Pop Nada más es para Corea Y que tiene que ser A huevo Con esos sonidos Que siempre has tenido Pues nos vas a burrir Mamacita Espero que esta vez El lanzamiento de la CESPA En eso sí No le podemos Reclamar a YG Entertainment Porque YG Entertainment Si trata por lo menos De estar innovando Con nuevos sonidos Y le gusta experimentar Pero a mi comadre CM Entertainment Cuando hemos visto Que nos saca un perreo Así sabroso Y que nos haga querer Pussy up Y que nos haga querer Perrear No Está muy bonito Que lances baladas Y que lances tus canciones Sí Nos gusta También nos encanta Pero si quieres Recuperar tu trono De reina Comadre Tienes que ponerte A trabajar muchísimo Y si Está bien Que lances un Super M Que quieras conquistar El mercado estadounidense Sí está bien Claro que está bien Pero adáptate A ese mercado Pero si me sigas Trayendo el sonido De allá Antes CMT se caracterizaba Por ser una Agencia Que proponía Que eran Sonidos diferentes Cuando lanzó AdGaraboy Que fusionó Cinco Ritmos diferentes Pero ahora Hay otros Treinta grupos Allá afuera Que hacen lo mismo Que tú Y lo están haciendo Mejor Sorry Ay lo tenía que decir Pero es que La señora Alison Man Ahora Vamos rapidito Para terminar Con lo que está Haciendo SMTG Man SMTG Después en otro video Les voy a hablar Rápido de esto Seguimos con SMTG Esto es bueno Pues resulta que SMTG Recientemente anunció Que se asoció Con MGM Television Que aparentemente Es la productora Que creó Toda la franquicia De La Voz La Voz México La Voz Corea La Voz Estados Unidos La Voz Australia La Voz de todos lados Es la dueña De la franquicia De La Voz Entonces lo que ahora Ha anunciado Lee Son Man Es que SMTG Se une a esta Empresa A esta productora Para en conjunto Producir Un programa De competición Un programa De supervivencia musical Al estilo De los programas Coreanos En busca De los integrantes Para la próxima Subunidad De NCT Recordemos que NCT es un grupo Es un proyecto Del cual Nacen muchas Subunidades Esta NCT Dream NCT 127 NCT U Y WayVing NCT es la plataforma Como de Rokies Como de aprendices Y de ahí Los van metiendo Diferentes Subunidades Esta nueva Subunidad Que busca Crear SMTG Con Con miembros Masculinos De entre 13 A 25 Años Va a ser La nueva Subunidad Llamada NCT Hollywood Ahora Muy bien Con esto Hermana Que bueno Que estas queriendo Ingresar al mercado Estadounidense Porque buscan Porque buscan Hacer la primera Banda De K-Pop De Estados Unidos Es decir Que tenga La La formula Del K-Pop Que este Que esten Entrenados Bajo este Proceso De K-Pop De modelaje Canto Baile Rap Osea Con toda la formula Del K-Pop Van a ser un grupo Que va a ser Subunidad De NCT Llamada NCT Hollywood Pero con Integrantes De Estados Unidos De cualquier Nacionalidad Pero dentro De Estados Unidos Y aparentemente Se los van a llevar A Corea A las instalaciones Del campus De SM Entertainment Y ahi los van a entrenar Y los integrantes De las subunidades De NCT Que actualmente Son 23 Miembros Que integran Todo el proyecto De NCT Van a ser parte Del jurado Van a ser parte De los mentores Que van a ayudar A estos nuevos Trainers A convertirse En la proxima Subunidad De NCT Del K-Pop Pero para Estados Unidos Con Osea Como para ese mercado Luego En esta misma Línea De cosas Que ha pasado Pues resulta Que CYINM Que es una de las Productoras Más grandes De Corea del Sur Ha anunciado Tambien Su unión A HBO Max Que es la Plataforma De HBO Del canal De HBO Y tambien A Endemol Shine Pero en La subdireccion Para Latinoamerica Y justamente Van a hacer lo mismo Que SM Entertainment Y esta otra Productora Se van a unir Estas tres Grandes Productoras De contenido Para crear Un reality show Pero Especificamente Para Latinoamerica Dentro de los cuales Están Incluidos México Y todo América del Sur Van a hacer audiciones Para buscar A integrantes Masculinos Para un reality show Que tiene la misma Finalidad Crear la primera Banda de K-Pop De Latinoamerica Pero Entrenadas En Corea del Sur Con La formula Del K-Pop Y pues Debutados Con los sonidos De Latinoamerica Ahora Me llama más la atención Esto que van a hacer En Latinoamerica Porque Latinoamerica Se esta convirtiendo En uno de los mercados Potencialmente Más grandes Del K-Pop No solamente Por La cantidad De fans Sino por Los ritmos Porque Recordemos Que toda la música Latinoamericana Ahorita Esta cobrando Muchísima popularidad Entonces La fusión De El K-Pop Con Sonidos urbanos De Latinoamerica Es una cosa Bárbara Y lo hemos visto Entonces Desde hace Varios meses Atrás El mercado Latinoamericano Esta En el mapa Del K-Pop Por eso Es que Hemos visto Que muchos Grupos Están lanzando Canciones Con Frases En español Porque Además El español Es el segundo Idioma Más hablado Del mundo ¿Por qué? Porque la región De Latinoamerica Es muy grande Tiene mucha población Y además La verdad Sea lo que sea Somos los mejores Fans del mundo Los latinos Somos los más Apasionados ¿Por qué creen Que estoy tan Emperrada Con SMTT Porque me enoja Que mi comadre Que era la reinota La bichota Ahora sea Una Una Que me dienta Ay no Si estoy bien Enojada Por eso Es que hemos visto Como por ejemplo Recientemente Mis comadres De Thrive Van a hacer Un comeback Con una canción Que tiene un título En español Hicieron una canción Que tiene Un Da loca 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 Como la Shakira Están lanzando Canciones Con frases En español Con títulos En español ¿Por qué? Porque somos El mercado Más grande Mis comadres Coreanas Son muy listas Y ya se dieron cuenta Que Latinoamérica Es un mercado Potencial Para el K-Pop Entonces No sorprenda Que esto va a causar Mucho revuelo Si Pero ahí va a estar Y que bendición Porque tenemos Para todos Música hasta Para aventar Para arriba La música Siempre es bienvenida Hermanas Porque la música Es terapia La música Te pone feliz Te pone sentimental Te pone triste Saca tus emociones La música es terapia Es claro que El público Entre más música Haya Más música Vamos a recibir Y la música Siempre hay Para todos gustos Tal vez A ti Que eres fan De Hueso Colorado Del K-Pop Y que para ti El K-Pop Únicamente es de Corea Vas a tener A tus grupos De toda la vida Y va a seguir existiendo El K-Pop Que va a ser solamente coreano Pero para la gente Que nos gustan Estas fusiones Que existan Esta mezcla de ritmos Esta mezcla de culturas ¡Claro que nos va a encantar! Y ahí está Y va a haber para nosotros Y va a haber música De puro pop Y va a haber baladas Y va a haber Va a haber de todo Porque la música Es un abanico de opciones Entonces no también No se me pongan locas No se me pongan locas Hermanas De que hay Que el K-Pop Solamente es coreano Miren K-Pop J-Pop Pop Pop latino Balada Romántica Es música Y la música Te hace sentir vivo La música Te hace sentir mil cosas La música Te enamora Y la música Te rompe el corazón La música Es el arma Más poderosa Del mundo Porque logra Conectarte Con tus emociones Entonces Entonces Que haya música Para todos Que bendición Yo también soy muy fan De la música Del pop Del K-Pop Coreano Coreano Pero también me gusta Esa otra fusión Me gustan esos sonidos Me gusta poder cantar Ese ritmo La música Es ese sonido Me gusta poder Entender lo que canto Shonha en Demente Y me gusta sentir Ese poder Que ella transmite Porque al final de cuentas Es la esencia Del artista Me encanta todo eso Y va a haber para todo mundo Seguramente va a haber gente A la que no le va a gustar Esta fusión Y está bien Pero acuérdate también Que todas estas fusiones Ayudan a esos grupos De K-Pop Ayudan a tus artistas Favoritos A posicionarse En el mercado internacional Porque hay gente A la que le gusta Como suena el K-Pop Pero no lo entienden Porque está en otro idioma Pero les gusta como suena Pero como no lo entienden No lo escuchan También no se me pongan locas Porque por ahí Mucha gente empezó Como a decir Ay Si es música latinoamericana No va a ser K-Pop Hermana Sea K-Pop El Pop Lo que sea No pasa nada Es música Y al final de cuentas El K-Pop Siempre se los he dicho Es negocio La misma industria de Corea El mismo presidente de Corea Sabe que el K-Pop Es solo un negocio Porque están negociando Están haciendo negocio Con su cultura El K-Pop ya es parte De los aspectos culturales De Corea Y ya es parte De la identidad coreana El mismo gobierno de Corea Lo ha dicho Que están aprovechando Que el K-Pop Es tendencia Y que están aprovechando Que la cultura coreana Está en boca de todos Para aprovechar el negocio Y ellos crecer como nación Porque la visión De negocio De la persona coreana Es así Porque los coreanos Son muy visionarios Entonces ellos aprovechan Cualquier oportunidad Y yo ya les he dicho El K-Pop ¿Por qué ustedes Se van a estar enojando Con algo del K-Pop Cuando los mismos coreanos Saben que el K-Pop Es negocio? Que la música Es un negocio Y hay que disfrutarla Y ya hermanos No pasa nada Ya para terminar Rapidísimo Con este video Porque igual Ya me alargué muchísimo Uno de los bailarines De soporte Del programa Kingdom Que está transmitiendo Su segunda temporada Llamada Legendary War Que es la El enfrentamiento Y las combinaciones Que están haciendo Con grupos masculinos De K-Pop Pues uno de los bailarines De soporte Dio positivo A la maldita Y esto Ha alarmado Todo el equipo De producción No solamente Por los grupos Que están involucrados Sino por todo el staff Que tuvo contacto Con esta persona Aparentemente Según lo que ha revelado Mnet Que es la que está Transmitiendo Esta temporada De Kingdom Es que este bailarín No tuvo contacto Con nadie más Y hasta el momento No hay Este Focos De alerta De que más personal Este Infectado De la maldita Pero Ya las agencias Y la producción Tomó cartas En el asunto Y mandaron Hacerle pruebas A todos los integrantes Que están participando En esta competición A todo el staff Para poder Estar tranquilos Y en caso De que Pues resulte Que si tienen La maldita Van a tomar Este Las medidas necesarias Y van a hacer caso A todas las instrucciones Que ha dado el gobierno De Corea Por toda esta situación Que está atravesando Corea del Sur Hasta aquí la video Del día de hoy Porque la verdad Es que yo lo cargó Es que lo siento así Ahorita Cualquier momento Me sale la demonia Ya me salió La demonia Desde que hora Ay no Es que si Me pone muy tensa Todo esto Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Y aparte estoy pelona Más enojada Me veo todavía No estoy enojada Hermanas Solamente Ya saben que Todo esto es puro show Pues nada Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau Chau ¡Suscríbete!